Te estamos esperando, Marisela, muchas gracias. Y bueno, fíjese que lamentablemente Saldo Rojo ha dejado otra vez el fin de semana fareado en Chicago. Reportan por ahora varias muertes y decenas de heridos después de numerosas baraceras en distintos puntos. Vamos en vivo con José González, que nos cuenta cuál es la cifra exacta hasta este momento. José. Alfonso, efectivamente, lamentablemente se repite la historia de otros años del Memorial Day violento. Pero lamentablemente este año no fue la excepción. Esto a pesar de los esfuerzos tanto de autoridades como también de organizaciones. A pesar de los esfuerzos a favor de la paz en Chicago, la historia de crimen se repitió este fin de semana feriado. Con temor al salir a la calle, pues tengo hijas y me da miedo salir así, que esté uno compartiendo y de un momento a otro se suelta el tiroteo o algo así. Siempre saliendo con temor. El viernes, la alcaldía reveló su plan de seguridad y el sábado hubo marchas tanto en el sur como en el noroeste de la ciudad que buscaban un fin de semana pacífico. Sin embargo, eso no detuvo las alarmantes cifras. Según la policía de Chicago, al menos se han registrado 34 tiroteos, de los cuales 8 han sido mortales. Tres apuñalamientos, uno de ellos mortal, así como una pelea donde una persona también falleció. La víctima más pequeña fue una niña de tan solo 5 años, quien fue identificada como Rainwear, quien fue baleada mientras se encontraba dentro de un vehículo estacionado en la cuadra 200 al sur de la avenida Comble el domingo en la madrugada. Desafortunadamente ha sido uno de los fines de semana más violentos, como se ha visto en el pasado. Otros que también fueron identificados fueron los dos jóvenes que fueron baleados mortalmente el viernes en la cuadra 4700 al norte de la calle Troy en Albany Park. Según el médico forense, se trata de Víctor Rodríguez, de 20 años, y de Jaime Serrano, de 21, crimen que conmocionó a vecinos de la zona. Uno se siente preocupado, ¿no?, porque son muy jóvenes y pues se ponen en el lugar de ellos, ¿no? O sea, dices, hubiera sido yo o un hermano o alguien. No está tranquilo uno. La tristeza que está perdiendo, que está, la gente se está perdiendo en la comunidad. Cabe mencionar que estas son las cifras preliminares, seguramente el día de mañana autoridades darán los números en total. En vivo desde el centro de la ciudad, José González, Noticiero Telemundo, Chicago.